Ok, Desde el fin del mundo es el último proyecto del trapper argentino Duki, luego de Super Sangre Joven, su álbum debut en el 2019, un disco que me pareció bastante desorganizado, eran muchas ideas arrojadas al aire, y luego de su EP 24 el año pasado. Un EP que llamó más la atención en mí por temasos como Flex Light Trunks, Pastillas o Marca de la Cadena, que denotaban una intención por irse por un lado más experimental y por ende eran beats con un color más marcado y al final del día se sentían más auténticos. Lo único que me alejaba un poco de ese proyecto es que se sentía muy inconsistente porque tenías temasos pero en el medio temas bastante olvidables. Así que este nos trae el segundo álbum de Duki. A ver, de nuevo en este proyecto siento que hay una intención por parte de Duki de marcar su color y su estética dentro de la escena del trap latinoamericano que sabemos que se puede hacer bastante genérica, repetitiva y redundante. Así que aprecio los guiños a géneros de producción electrónica en este disco y esos puentes o transiciones con guitarras eléctricas o sintetizadores bastante ambientales me agradaron, así que ya con eso podemos hablar del tracklist. Se los digo de una, hay muchos bangers super catchy en el disco pero me gustaría resaltar Sudor y Trabajo, Chico Estrella, Rápido, Sol, Luna y Malbec, ojo con ese trío de temas tan brutales, Mi Diablo, etc, etc. Estoy hablando de la primera cara del disco y la mitad del proyecto pero por ejemplo en Chico Estrella me agradó bastante la producción con esta guitarra acústica y luego este riff de guitarra eléctrica que se le añade al final. Es bastante upbeat, bastante mellow, bastante feliz, bastante radiante, toda la esencia y el color del beat y eso me agradó. La producción en la mayoría de este proyecto está a cargo de Yesan y Asan. Luego hablando de los featurings en esta primera cara del disco tendría que mencionar el de ECA y Ray y luego más adelante el de Lucho, SSJ y Farina en cuanto. La cadencia de ECA efectivamente me gustó pero yendo a los temas individuales de él siento que pudo haberlo hecho mucho mejor, no mostró todo su potencial y al igual que la gran mayoría de featurings en este disco, tanto el de Farina como el de Lucho, etc, etc, se me hacen realmente olvidables la verdad. Luego de esto me gustaría hablar de I Don't Know, un punto que resaltó bastante en el tracklist, sobre todo por esta energía y estas vocales súper desgarradoras, emo de parte de Duki y obviamente este liricismo clásico, el trap más sad boy que habla desde esta perspectiva tóxica sobre una relación, dependencia a sustancias, etc, etc. No puedo decir que la producción me mató pero el performance de Duki está súper bien, el tipo sabe hacer muy bien estas inflexiones y estas vocales y es que es súper memorable todo este pedo de I Don't Know, no sé dónde está. Luego de esto tendría que hablar de Sol y Luna, dos de mis temas favoritos del disco, esto sí está súper contundente hermano. Pero en Sol hay algo que me llamó particularmente la atención que quería compartir con ustedes y es que les mentiría si les digo que la producción acá de Yesang, Asang, Clubhats, Percy y Marklu no me recordó a Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Les mentiría horriblemente. Este beat me pareció una copia del beat switch a las baterías más rockeras de hablamos mañana, me pareció un copia y pega de parte de las vocales de Solía al final de ese tema de Yo Hago Lo Que Me De La Gana y las cuerdas me recordaron muchísimo al último tema de ese mismo disco, el del corazoncito. Entonces le hace muchos guiños a la producción de Tiny pero les digo algo, no me molesta porque el tema está muy jade, es putamente sólido y tiene algunas de las melodías más contundentes del disco y me gustó la producción. Pero sí se parece mucho a Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Y ojo con Luna que es otro de los momentos que resaltaron mucho para mí y es de esos temas que me gustaron genuinamente, sobre todo por la producción que tiene unas keys de synth bastante acuáticas y todo el beat se siente súper nocturno, la energía del tema está brutal y es un palazo. Luego de esto tendría que hablar de Malbec que cuenta con una producción de Visa Rap, obviamente. Les digo algo, me gustó la melodía súper dulce, súper coqueta, súper caramelosa, es catchy, es pegajosa con cojones. Ahora me gustaría hablar de 5050, la posy cut del disco que tiene varias colaboraciones de algunos exponentes del trap chileno y argentino. Acá hay un loop que se repite durante todo el tema que parece ser un pad de música electrónica que me agradó. No termina aburriéndome ni me parece repetitivo, me parece que mezclaba la cadencia, los deliveries, los versos, la narrativa, queda súper cool. Y resalto acá el verso de Pablo Chile que me agradó muchísimo, tiene mucha actitud, mucha energía. El verso de Duki se me hizo uno de los más flojos contrastándolo al de sus invitados, pero se quedó resonando en mí esa barra que dice Tan quebrados como Blockbuster, ¿por qué no compré su peli? Ah, está cool. Luego de esto tendría que hablar de Valentino, uno de esos puntos que no me gustaron para nada en Desde el Fin del Mundo. Esto es un beat de drill con un performance bastante apagado, bastante olvidable de Duki y un coro que llega a hacerse algo ridículo después de que escuchas el tema tres veces. De verdad, no caló en mí nada esa parte de Nah, a ver, ahora me gustaría hablar de Muriéndome que tiene una colaboración bastante particular por parte de Kea. Esto es un tema de pop rock, bastante upbeat, con este riffsito de guitarra súper alegre y un patrón rítmico de batería sencillo. Pero les digo algo, me gustó bastante el performance de Kea. De hecho, pudiera ser mi featuring favorito del disco. Y hay un contraste bastante cool entre las vocales más mellow, más rosadas, más azucarosas por parte de Kea acá y el performance desgarrador de Duki. Que sabemos que no tiene el rango vocal más increíble de la historia, obviamente. Pero creo que lo compensa la melodía súper hipnótica de Kea en este tema y es uno de mis momentos favoritos del disco. Y eso nos trae a Muero de Fiesta, que tiene una colaboración inesperada de mi parte y que me agradó muchísimo ver con Catriel. Espero que se pronuncie Catriel. Un artista argentino al que le he puesto el ojo desde hace un tiempo para acá. De verdad tiene unos singles brutales, súper sólidos. Y me gustó verlo acá. O sea, no podría decir que es mi featuring favorito del disco, pero me pareció un buen final. Tiene una energía bastante celebratoria, nocturna y está cool. Así que eso nos trae al final esta reseña y se lo sintetizo de la siguiente manera. En Desde el fin del mundo veo a un Duki mucho más enfocado, mucho más ordenado que en sus producciones anteriores. Mucho más consistente en cuanto a calidad, con las melodías y la producción. Lo que les digo, me gustó ese desvío por parte de la producción hacia una producción más electrónica. No es que sea el disco de trap con el carácter más marcado y la estética más sólida, cuadrada y perfecta. No, no lo es. Pero es una mejora por parte de Duki y me agrada verlo. Y por eso le voy a dar una puntuación de 6, de 10 a Desde el fin del mundo de Duki. Coméntame qué te pareció el proyecto, qué puntuación le darías. Yo soy Rodrigo Romero y esto es mi canal de YouTube doble R. Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de mis próximos videos. Sígueme en mis redes sociales, están en la descripción. Sobre todo en Instagram, que ando bastante activo por ahí hablando con ustedes casi que a diario por las historias. Bla, bla, bla. Y nos vemos en el próximo video. I don't know, no sé dónde está.